y me avisa embelleciéndose y el dios que ni me avisa caliasa su mascarilla regaleme una suscriptora de san gabriel verdad yo ni sabia hasta que le vi a usted dono las playeras la que yo ando puesta dice covid19 te superaremos en el nombre de dios por guatemala muchas gracias a la suscriptora que nos la dono muchas gracias que dios me la bendiga ya próximamente se estará publicando un video que también hicimos un video ah bueno entonces próximamente esperen el video venimos a comprar las láminas si aquí estamos ya comprando las láminas para don felipe era verdad si yo creo que es don felipe si no disculpen si le cambié el nombre jajajaja ese vive por fe si es ajá ese que vive por fe y que tiene su casita con sábanas entonces pues vamos a ir a preguntar como suelen las láminas y todo pero ajá vamos a ver si nos dejan grabar porque en unos lados no lo permiten entonces vamos vamos sin hacer bulla ahí yo pensé que estaba cerrado no 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 pero ahí quien va va a gustar porque usted sabe cotizar las mujeres tratan mal las cosas vayan dámosle pues yo pago si me dicen 11 mil yo pago 11 mil ah como yo le dicen en cambio yo uno de mujer le dicen 5 no hombre 4 va 3 va 3,50 regateando agá no que no se puede no hombre 3 es por eso que voy a salir porque si alguien va al mercado que cuesta la libra de tomate 5 dame 2 libras yo 5 pa ya no estoy voy a regatear aquí estamos desinfectando están tomando la temperatura si no está caliente no mucha calidad tienen todas las medidas aquí aquí ya estamos en penki mucha sí ya estamos en penki estamos en penki ya estamos haciéndolo de un metro de distancia porque esas son las medidas que tomamos y nos pusieron para no poder contaminar contagiarnos entonces tenemos que respetar todas las medidas antes de esta pandemia y tú tan lejos my love si espera apa su máquina permiso 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 miren que chula aquí miren mucha hola oh yes shush ¿qué onda que está? eh el clave pipo está liado de láminas liado de láminas ¿cuántas filas necesitas? de doce pies de doce pies había unas que me dijo la otra vez que eran que es para forrar casa ah ya sí sí ¿cómo se llama? dígame el nombre esta es una lámina 28 milimétrica no 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 es milimétrica pero milimétrica es para forrar la no pero no queremos milimétrica la milimétrica es la más delgadita no usted me dijo que eran industriales o ¿cómo era que me dijo? la comercial comercial esa 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 comercial ¿cuántas pesos? ¿qué fue salido de esa? ¿de cuántas pesos? porque viene la diferencia es largo la más larga se lleva de dos a pie yo no lo he llamado yo creo que esas no eran unas que usted me vendió que salía como mil cien mil doscientos mil cien que eran dobles porque como la casita no se puede comprar delgaditas también porque como la casa no lleva bloc ¿verdad? o sea no está agarrada de nada se compra una lámina de mejores para que la casa esté bien doble valía como mil doscientos me acuerdo ¿es para vivienda? ¿pero es para techo o para forrarla? para forrar es para forrar pero como la casita es muy sencilla nosotros utilizamos dobles para que aguante pues un aire ¿me entiende? entonces por eso es que cobramos la de ese precio ¿hombre? mil doscientos más o menos ajá sí ya da lo que pasa es que la medida no tiene utilidad la medida la lámina viene de indicadente media de doce pies de diez de nueve de ocho de siete ese día ¿a nombre de quién va a cuidar o no se dice? no me acuerdo pero era no yo no quiero que usted me dé la de la de ajá el de unito no ustedes me traes una de doce pies que el aire veintiocho comercial cada una tiene un valor de ciento cuatro con cuarenta y el lío tiene un valor de mil cuarenta y cuatro ah bueno esa es de doce pies y yo ofrezco la veintiocho que esa en su calidad es la más gruesa esa es la más gruesa que la que la que la que la acaba de dar ajá esa tiene un valor de por mío mil ciento treinta y cinco ¿qué es esa verdad? ¿qué es esa? mil ciento ochenta y cinco ajá esa es la más gruesa de la que le llevaba la anteriormente un lío de lámina acá en guatemala es la cantidad de doce láminas a eso le llaman acá no, de diez láminas diez, diez es de diez láminas miren pues mi lío de láminas creo que mucha pregunta es cuánto llevan un lío pero un lío de láminas lleva diez láminas a la cebolla como que fuera tal vez doce pero es diez láminas las que llevan bueno, tenía entendido que era doce pero ya no sabía que le regalen dos más pero por ser el good shopping miren que padre me dijo miren que va a dar de premio por la compra de las diez láminas un premio para el good shopping para el good shopping miren al buen colaborador es cuate mío muchachos no, es mi amigo yo lo quiero llamar no, son bromas son bromas no, él hizo un descuentito hizo un descuentito para por la compra de las láminas 158 libras ah, también una dos libras de clavo dos libras de clavo y es para láminas para láminas mira que el clavo de láminas se me acaba de terminar no le ofrezco clavo para láminas el martín entonces el martín el martín mi tío ese tío martín el tío del Oscar ¿qué pesos tiene? el más caro es este la licencia se debe a que este el cabo de casero ahora este es de fibra de vino entonces esto se recomienda que se utilicen Oscar Pinteros y este lo cabanillo ¿y qué pesos tiene? ahorita le digo pero si solo no lo van a empezar para algo pesado sería esto solo para clavar a las láminas sí, solo para eso solo para eso si no se siente hecho grande esa era porrazo por ejemplo a este se lo dejaría 37 y este 80 ¿qué tal? este digo yo este por favor y me gusta más está más bonito mire como es para no tendría que ser clavo de de lámina ¿verdad? para techo eso vamos a comprar en otro lado el clavo de lámina porque ay pero si es otro clavo normal cambia el clavo de lámina tienen como un sombrerito y eso hace que no entre agua ni nada ni se vaya a zafar la lámina también de los lados es cierto la cosa es de que si se ponía del normal se iba a salir también se hacía que hiciera presión entonces vamos ya para otro lado es tipo a la ley ya muchas entonces todo ya 4x4 todo terreno y todo ya hacemos carpintería cocinamos puchica es que esa mujer vale la pena cabrón Ronnie se sacó la lotería de Ronnie ah si para un tratado de 1195 no me ha contado no es broma el asca yo todavía yo todavía pidiendo descuento y ustedes no todavía han visto 1195 1195 la muchacha trajo Oscar el carro para llevar la lámina y ahí te van a echarle láminas hay que ir a pedirla aquí está la futura allá adentro dice bueno muchacha ya estamos listos esperando la orden agarramos vuelo para Buenos Aires para Buenos Aires Argentina y pues ahí nos miramos ahí próximamente vamos a estar por ahí un saludito a todos mis amigos argentinos ahí este coca es el amigo es el amigo del coca dice es el amigo del coca llegó a desayunar no sé qué día en mi casa claro que es broma es que es un amigo que le pusieron el nombre de Messi ajá entonces Messi se llama pero le dice Messi que calor verdad como es la chendía calor usted ay arriba papá le enseño que qué calor está linda la chendía calorón que hay ¿y usted Lely? ¿qué opina? yo me siento contento ¿usted no se siente contento? claro que sí me siento muy contenta de andar ayudando a las personas a andar aquí con calorcito pero pues contentos de verdad de que hay bendición ese día que llegamos usted con el Yuri a ver ese caso me impactó porque precisamente estábamos estaba el agua seo la lluvia estaba bien fuerte y la verdad es que me impactó por la necesidad que nos pasa gracias a Dios al menos uno tiene donde pasar el agüita el sol a ver no es un lujo pero tenemos nuestro techo ¿verdad? donde pasar el agua ¿verdad? es que hay personas que en esos momentos están sufriendo ¿verdad? que no tienen un techo donde pasar el agua los que vienen cerca de los ríos imagínense imagínense peor que había porque a veces los ríos se salen y se llevan las casitas o salen corriendo de sus casas buenas señor pero sí la verdad que mucha gente se la está pasando bien difícil en esos momentos pero bueno síganos en el próximo video porque vamos a ir a hacer la entrega y vamos a trabajar ahí con el desechaje vamos vamos dijo ¿verdad? el es el constructor entonces él va a ir a construir y yo voy a grabarlo el pupilo del ingeniero el suplente del ingeniero hay unos vidrios entonces él va a ir a construir entonces él va a ir a construir y yo voy a ir a construir